Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lecciones aprendidas sobre las 5 S en una parte número 2. Entonces hay una serie de oportunidades que tienen las organizaciones, tienen muchísimo que ver con el compromiso que tiene la alta dirección en términos de que entiendan que son las 5 S, para qué son, por qué se hacen y uno de los errores más comunes es el que lo aplican como si fuera un tema de limpieza nada más. Eso es totalmente un error. Y por otro lado, se mide cuánto te mides, te califican del 1 al 5, ven si está limpio, si está esto, pero no necesariamente hay una clara relación o el menos entendimiento del director general, del director de operaciones de manufactura, el director de servicio en materia de cómo impactan las mejoras de 5 S en los diferentes KPIs o KPIs métricos del negocio. Es decir, dentro de la estrategia de indicadores del negocio no necesariamente está incluido el tema de 5 S. Tampoco hay estructuras de soporte, es decir, no está dentro de la agenda del comité de liderazgo, de los directores, está revisando periódicamente, mensualmente tal vez, cómo va avanzando las 5 S y cuántas mejoras se están documentando. Yo casi apostaría que la mayoría de las empresas no lo hacen, lo ven así como un programa adicional. Y la verdad es que, bueno, muchos creen que las 5 S hay que implantarlas de una por una, primero la primera, luego la segunda, pero sin ninguna estrategia. Es decir, ¿cuáles son? ¿Dónde quieres impactar? ¿En calidad? ¿En costo? ¿En tiempos de entrega? ¿En seguridad? ¿En la operación? ¿En la eficiencia? No necesariamente nos lo preguntamos. Y por otro lado, pues la verdad es que las 5 S se mueven muy por aparte y no están muy asociadas a los sistemas de mejora continua, inclusive en los sistemas de línea, es decir, lo ven solamente como orden y limpieza. Pero si el métrico fuera el número de mejoras que hacen las personas y dentro de las mejoras que las personas pueden hacer estuvieran las mejoras también de 5 S, entonces el tema cambia. Eso significa que parte de cómo lograr hacer bien las 5 S requiere que esté articulado con los sistemas de mejora continua. Y esto entonces trae como consecuencia que muchas organizaciones, micro, pequeñas y medianas sobre todo, que quisieran hacer 5 S, no han pensado que es importante que las personas tengan habilidades y competencias en materia de mejora continua e innovación. Y finalmente, pues no hay manera de evaluar las 5 S en términos de un reconocimiento para las personas, es decir, no está conectado al sistema de desempeño de la empresa o de premio, regalos, abrazos, no está unido con lo de 5 S. 5 S básicamente es qué calificación tiene un área. Pero el gerente, pues básicamente de repente saca promedios y dice, pues tengo 10 áreas y unas áreas tienen 10 y otras áreas tienen 6, pero en promedio tengo 8. Y entonces así es como navega todo mundo pensando que está bien en las 5 S, cosa que es totalmente un error. La lección número 5, lección aprendida mía, lección aprendida que queremos compartir con ustedes de nuestra experiencia, es el how, es decir, cómo sí y cómo no se deben de implantar las 5 S. La verdad es que creo que muchas de las organizaciones, honestamente, pues les dan un curso de 5 S, les dicen que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y pues todos tratan de implantarla de esa manera, es decir, primero la primera, luego la segunda y luego la tercera y la cuarta. Quiere decir que estás separando lo necesario y lo innecesario, pero nunca te has preguntado necesario o innecesario en función de qué estrategia. Si tu estrategia es la reducción de accidentes o incidentes, pues lo necesario y lo innecesario tiene nombre. Acto inseguro, condición insegura, ¿está bien? Este, liberación de espacios, riesgos. Pero si tú lo que quieres es atacar el tema de calidad, pues tienes que enfocarte más a la parte de defectos, tienes que ver el origen que generan estos problemas. Pero como muchos de ustedes seguramente saben 5 S, pues han implantado las 5 S nomás para ordenar y limpiar, y eso es total y absolutamente un gravísimo error. No está mal, los lugares se ven bonitos, pero no desarrollas una cultura, y eso denota que no tienes una estrategia desde el director general de qué es lo que se quiere hacer con las 5 S, cómo debe de evolucionar en los siguientes años. En primer lugar, hay que tener mucha claridad en el propósito de las 5 S. Aquí nada más ponemos tres ejemplos, cuatro de hecho. Pero si lo que te importa es la operación y la eficiencia, pues evidentemente tu prioridad tendría que estar en dónde están estas áreas donde tú que inciden directamente en la calidad, características físicas, ¿verdad? Del producto, reclamos, quejas, ¿muy bien? Reducción de tiempos, mejoras en las entregas, reducción del desperdicio, reducción de errores humanos, sobre que esto es un tema complicado, es la teoría del accidente y del error humano, y la disciplina al respeto por la establecida. Entonces aquí hay un punto que sería cuando te quieres enfocar a la eficiencia. Cuando te quieres enfocar a la seguridad, o son áreas de la misma empresa, fábrica, centro de distribución, es un restaurante, lo que tú me digas, cuando lo que te importa es la seguridad, entonces tienes otro tipo de elementos, como los pueden ustedes leer ahí. Cero accidentes, reducción de incidentes, reducción de eventos, casi accidentes, reducción de acto inseguro, reducción de condición insegura, entre otros. Y siempre la disciplina al respeto por lo establecido. Si te interesa el tema de mantenimiento, por poner otro ejemplo, pues lo que te interesa es que la máquina no tenga paros, y por lo tanto puede estar produciendo, suponiendo que hay producción, obviamente. Entonces lo que te importa es que no haya fugas, que haya una mejor lubricación, mejores ajustes, torques, que haya mantenimiento autónomo. De hecho es uno de los pilares de TPM, de mantenimiento productivo total, que se mejore el OE, aunque pues finalmente es un indicador de salida, no es un indicador que puedan ver las personas directamente en piso. Serían más tiempos muertos, desaceleraciones, problemas con el inventario, el stock y demás. Pero esto, si ustedes lo analizan, no todas las organizaciones tienen claro en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y así sucesivamente, qué van a reforzar en cada una de las diferentes áreas y cómo le pueden servir las 5 S. Estos son ejemplos que podemos ver de muchas empresas en México y en Centroamérica, en donde puedes darte cuenta que si son zonas de sismos, donde hay temblores, pues muchos de los equipos, pues es bueno ponerles un barandal, decimos en México una reja, que eso permite esto. Y bueno, ahí la creatividad de quienes trabajan en las áreas de piso, pues se les ocurren muchas cosas, pero esto permite que sea fácil de identificar, fácil de sacar, fácil de devolver y que se reduzca el riesgo. Y los tiempos de acceso. Puede haber también ejemplos como estos, es decir, cómo tener nuestras áreas de fotocopiado y tener bien la parte de los letreros. No es letreritis, realmente son letreros para poder tomar decisiones. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con el marcado de líneas, liberación de accesos, entre otros. También tiene mucho que ver con cómo nos podemos tomar decisiones en términos de puntos de reorden. Esto sería para papel. Y estos que tienen que ver con teorías de inventario, se llama de dos lotes. Es decir, el mismo producto en dos lotes, uno en bolsita y uno sin bolsita. Es decir, uno ya sabe que en la bolsa hay 100 de estos tornillos y esa bolsa se abre y se avienta para enfrente. Al menos ya sabes que hay una bolsa de 100 más lo que está enfrente, que deben de ser menos de 100. Entonces eso permite hacer el conteo más rápido y el control de inventarios y hacer también puntos de reorden más sencillos. En términos de almacenes, bueno, pues todo esto que tiene que ver con el invertir en racks, invertir en muebles, señalizar el producto, pues tiene mucho que ver con consecuencias. Pero tú, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que quieras? ¿Qué necesitas para lograr todo esto? Entonces, bueno, pues en mí, en nuestra lección, creemos que es muy importante que toda la planta, y eso lo hacen todos los que te enseñan cinco veces, tienes que dividir tu planta o tu terreno en zonas, en unidades, en áreas, para poder decir dónde vas a empezar primero. Eso siempre se recomienda. Sin embargo, no necesariamente nos contestamos la segunda pregunta, que es qué enfoque vas a usar. En el almacén, ¿qué te interesa? Seguridad, mantenimiento, eficiencia, o qué es lo que te interesa. En el área de manufactura, ¿qué te importa? Reducir riesgos de explosión o riesgos porque manejas solventes. ¿Qué es lo que te interesa? Y también la parte de, pues, el tercero, que son qué puntos vas a reforzar en términos de reglamento interior de trabajo. Podría ser también en términos de tus normas que tienes, separación de basura, manejo de residuos peligrosos, entre otros. ¿Cuáles van a ser los métricos cada trimestre que te van a ayudar a ti a saber si vas bien o no en las cinco S? Tampoco lo hacen las organizaciones. Y esto no lo hacen porque no viene de arriba. Es decir, la alta dirección no está involucrada. Ponen pizarrones, ponen caritas, evaluan del uno al cinco, hacen gráficas. Está bien. Pero finalmente, bueno, pues está limpio. Pero no necesariamente impacta en el proceso. Y el argumento que tienen las personas es, pues, si hago las cinco S, pero la verdad el proyecto, el proceso es muy sucio. Entonces, ¿qué hago? O produzco o limpio. Y entonces, frente a ese tipo de argumentos, pues, tenemos que pensar las cosas dos veces. También el tipo de evaluaciones que vas a utilizar. La verdad, desde el principio tienes que tener muy claro qué vas a usar para evaluar. Puedes evaluar, pero si vas a usar un mismo checklist, como se dice, para un almacén, para un área de manufactura, el mismo checklist para una oficina, el mismo checklist para un laboratorio, pues, yo creo que no estamos bien. La verdad es que tendríamos que hacer un cruce entre lo que serían el área, almacén, laboratorio, oficina, centro de manufactura, taller de mantenimiento, y después cruzarlo con qué te interesa en cada una de estas áreas, si lo que te interesa es mejorar qué, la calidad, la eficiencia, la seguridad, entre otros, y eso te va ayudando a construir una mejor estrategia. Y esto, pues, uno de los puntos más importantes es cómo generas una base de datos de todas las mejoras. Si empiezas a tener 20, 30, 60, 100 mejoras, cómo las documentas, cómo las evalúas, cómo premias a la gente, y te vas a dar cuenta que no tienes estrategia. Entonces, una de las lecciones aprendidas es dedicarle tiempo importante al inicio para poder contestarnos todo esto, que es parte de cómo le vas a hacer y cómo va a tener éxito en tu contexto y en tu organización. Muy bien, las áreas comerciales se mueven muy diferentes. Si eres una empresa que tiene implants, que no están en tu empresa, sino están en la empresa del cliente, también tiene otro efecto. Todo esto hay que pensarlo desde el inicio.